Hola amigos Temo Deporte, este sería el posible once titular que mandaría mi Flim Bermúdez ante Alianza Lima por la jornada 9 del torneo apertura Liga 1 Pexon 2023 con Ángel Samudi en el arco. Ángel Pérez, Jimmy Baloyes, Rodrigo Colombo y Hugo Ángeles serán los cuatro de fondo. En el mediocampo arrancaría Ricardo Salcedo, Donald Millán, más arriba Carlos Ross, Marcos Yuya y Luis Benítez. Y en el ataque estaría solo Carlos Escobar. Por su lado el equipo del técnico Guillermo Salas comenzaría con Franco Sarabi en el arco. Edinson Chávez, Pablo Míguez, Jordi Vilches y Santiago García conformarían la línea defensiva. En el mediocampo estaría José Miballón, Andrés Andrade y Pablo Lavandeira. Y en el ataque deteniríamos a Gabriel Costa, Andair Rodríguez y Pablo Zavá. Este partido se desarrollará en el Estadio Huancayo el 19 de marzo a las 18 horas de Perú. Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo video.